Muy positiva. Fundamentalmente el aula estaba llena. Hacía rato que si bien en la asamblea nuestra siempre vienen muchos compañeros, esta desbordó la capacidad del aula, con lo cual demuestra la preocupación que tienen todos los compañeros por la situación que estamos atravesando tanto en el sistema universitario, la universidad de Río Cuarto y nuestro salario. Nuestro salario, como estuvimos charlando recién, se han depreciado un 50% y es urgente, estamos necesitando una recompensación salarial y la adhesión al paro del día 14 creo que demuestra que todos los compañeros están necesitándolo. ¿Siguen en estado de alerta y movilización los trabajadores no docentes? Sí, así. La asamblea también aprobó un estado de alerta y movilización y asamblea permanente, lo cual esto quiere decir que cuando se... se disponga a hacer una asamblea, no hay que convocarlo con cinco días de anticipación ni nada de eso y se puede llamar para tomar una decisión en forma urgente. En la tarde de hoy hay una reunión importante de este frente sindical en el que participan los estudiantes, los docentes, los no docentes y el rectorado. ¿A qué hora va a ser y cuál es el objetivo? Mira, esta reunión en realidad venía prevista desde hace como 10 días atrás, no la pudimos concretar por distintos motivos personales, digamos, y bueno, en realidad fue a pedido de nosotros desde la TUR junto con el gremio docente, después se la pedimos al rectorado y también se incluyó la FUR porque consideramos que es importante, ellos también quieren participar. no tiene ningún motivo de resolución, sino que es hablar de la situación que está fundamentalmente la universidad y bueno, en el sector de los trabajadores también y qué podemos hacer por la defensa de la Universidad de Río Cuarto. La universidad está en crisis, dijo en la asamblea, y lo que se está defendiendo es la fuente laboral. Sí, yo creo que es así. La universidad está en crisis, o sea, cambió la forma de pensar en el gobierno, no sé si cambió la forma, pero sí la metodología que está utilizando. En primer momento su idea era de arancelar a la universidad porque de esa forma crearon un desprestigio y que la gente pone menos plata en la universidad, porque en realidad este gobierno lo que quiere hacer es que todo lo público pase considerarse que es malo, de que no sirve, para después en algunos casos privatizar y en otros casos empezar a cerrar o disminuir. Bueno, en el caso de la universidad, en primer momento la idea era arancelar para que cada vez haya menos alumnos, menos estudiantes, menos docentes, no docentes y se vaya achicando. Ahora la metodología que están usando es no aumentar el presupuesto, ahora no va financieramente a todas las universidades, no solamente esta, y obviamente la universidad no puede funcionar con el dinero que le está llegando.